La acordada 34 de 1977 de la Corte dice con toda claridad, no sé si fue modificada y los fiscales creo que se arrogan, trabajan o se dirigen por la misma acordada. La acordada dice que los beneficios pueden ser suspendidos por razones de servicio. Sería aconsejable que no se fuera de vacaciones porque estamos en medio de una investigación que preocupa a todos los argentinos que nos tiene con vocación de resolverlo cuanto antes, de dar por clarificada cómo fue la muerte del fiscal, quiénes son los responsables, de dónde viene esta situación y se va de acá a poner la malla, la verdad no lo entiendo. Vuelvo a insistir, la acordada 34 de 1977, en términos de los jueces lo dice con toda claridad, yo creo que si no es esa acordada debe haber sido renovada por otra acordada pero que refiere exactamente lo mismo, debiera suspenderse el beneficio de las vacaciones por razones de servicio y la fiscal debiera seguir adelante, con lo cual lejos de querer alejarla, por lo menos desde mi óptica personal, le rogaría a la fiscal que no se fuera de vacaciones y siguiera investigando a ver si podemos dilucidar definitivamente el tema porque quien lo tome tiene que ponerse a trabajar nuevamente y empezar de nuevo, es una locura.